Cambiamos de tema otra cuestión que tiene que ver con nuestro tránsito, pero no con el vehicular automovilístico, sino con el transporte, con el servicio de transporte público de pasajeros, teniendo en cuenta que como publicamos en la Gaceta en los últimos días, hay un nuevo pedido de los empresarios para que se incremente el valor del boleto. Y para hablar de ese tema, estamos en contacto con el empresario e integrante de la Cámara de Empresarios del Transporte, Jorge Berreta. ¿Cómo le va, Berreta? ¿Cómo está? Buen día. ¿Qué tal? Usted explicaba en el mismo diario la situación de los empresarios y manifestaba que principalmente ante la devaluación iban a plantear nuevamente un ajuste en el precio del boleto. Bueno, eso se está estudiando, se va a presentar seguramente, pero no creo que sea lo más importante en el cuadro o la coyuntura económica que vive el país. Lo más importante, que también lo destacamos, es la quita de subsidios por parte de la Nación hacia el interior, que va a afectar muchísimo más que cualquier pedido de aumento. Digo, hoy en día, en el 2018, hay 100.000 millones de pesos que se reparten o se distribuyen de subsidio para el transporte público automotor. 22.000 de esos 100.000 se reparten en las 23, o se distribuyen, mejor dicho, en las 23 provincias de todo el país. 78.000, o sea, el 78% queda en la jurisdicción nacional, que es ni más ni menos que Capital y Gran Buenos Aires, no Provincia de Buenos Aires. Esto va a afectar realmente al usuario, a las empresas, a las pymes, porque todas las empresas de transporte acá en Tucumán somos pymes, 30 colectivos, 40 colectivos, 200 personas. Realmente vemos un panorama muy oscuro, sin salida en realidad, al borde del precipicio. Si bien la Nación dice que las jurisdicciones, o sea, provincias y municipios se tienen que hacer cargo, oficialmente ya nos contestó el Ministro de Economía de la provincia que en el 2019 no están presupuestados subsidios al transporte y que no están en condiciones. Pero desde la Nación no dijeron que le iban a garantizar un envío a las provincias para que con esa compensación se pague el transporte. A ver, se habla de un fondo que va a manejar el Dietrich de 6.500 millones, primer paso. Que no se sabe cómo se va a distribuir y que entendemos que es discrecional porque él mismo dijo en un reportaje que era para auxiliar a los municipios o alguna jurisdicción que tenga problemas. Es que es totalmente distinto a lo que sucede hoy en día a lo que necesita el interior. El interior hoy en día, de esos 100.000, tiene 22.000 millones, como lo dije, es que es el 22%. Realmente entendemos que si había que cerrar el presupuesto de alguna manera, también hay que crear una partida para el interior. Porque Capital y Gran Buenos Aires va a seguir siendo subvencionado por la jurisdicción nacional. que es donde se va el grueso de los subsidios y por eso tienen esas tarifas. Y tiene una forma distributiva, y esto no va en contra de los colegas de Capital ni de Gran Buenos Aires, sino es una realidad. Tiene una forma distributiva de asignación de subsidios totalmente distinta a la nuestra. Se actualiza mensualmente, por eso pueden mantener tarifas. O sea, crecen los costos, el valor de la cubierta, del chasis, de la carrocería, los salarios, y hay una metodología de 12 o 13 puntos que inmediatamente le da el coeficiente para que tengan estudio de costos completos. O sea, además de este problema de los subsidios y de este recorte, aparte de eso, plantean la necesidad de, por devaluación y suba de costos, de posiblemente que vuelva a subir el boleto. A ver... Esa parte, pregunto para entender. Dijimos, dijimos y dije, que el estudio técnico va a 27 pesos. Y que lo íbamos a presentar seguramente. Aún contando con aquellos subsidios. Entonces, ustedes imagínense que no es el debate hoy, porque todavía no lo hemos presentado, no porque no me pregunten. No, 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 está bien, está bien, no, es para entenderlo. Yo quiero focalizar en el peor de los males, para el usuario y las empresas del interior, que es los subsidios. Pero sí, es verdad, técnicamente a 27, nunca utemenemos ni pedimos lo que da técnicamente, y lo vamos a estudiar en las próximas semanas. La lucha nuestra, que tiene que ser del interior, es los subsidios a nivel nacional, que no inciden en el presupuesto, que se puede armar una partida de 22 mil millones, que ya se licuó y ya se devaluó, porque este mismo subsidio vino todo el año pasado. No pedimos que nos incrementen. Pedimos que protejamos al pasajero del interior y a las empresas chicas del interior, que parezcamos grandes, porque estamos siendo no vistos, no escuchados. Y realmente va a sufrir toda la sociedad, los chicos que van al colegio, el trabajador, fuentes de trabajo que se van a perder, que son 4.000 directas en este sector, empresas tucumanas que van a quebrar. Y realmente no somos escuchados. ¿Pudieron reunirse con el gobernador en los últimos días? ¿Tuvieron algún mensaje por parte de él? ¿Le pudieron plantear algo? Sí, sí, le vi uno planteando desde antes del viaje, mucho antes del viaje, a él y al intendente, y al señor intendente, a ambos, porque son dos jurisdicciones. Que no está en condiciones, ya tenemos... Que la provincia no está en condiciones, que el municipio no está en condiciones de solventar este subsidio. Y la verdad quiero decir una cosa, sí, de los dos tuvimos respuestas oficiales, de que no están en condiciones. Cerrando esa pregunta, quiero decir algo. El colectivo sí es un invento argentino. El subsidio para beneficiar al usuario, incentivar al ciudadano que viaje en el transporte público, para que haya menos contaminación, mejor circulación de tránsito y un montón de otros factores, no es un invento argentino el subsidio. Hace 55 años que los países más importantes, por no decir todos, de Europa, y muchos de América, están subsidiados. España subsidia el 60 al 70% de la tarifa, con la forma de subsidio de Buenos Aires, y con las pautas que pongan. Pasajeros sentados, parados, lo deciden ellos. Subsidiando el 60 o el 70. Este subsidio, si bien representa más de 200 millones de pesos para la provincia, no alcanza a ser el 30% de la recaudación. Sí, pero muchos de sus servicios en esas naciones lo presta el propio Estado, no están tercerizados. Sí, algunos, podemos estar 50 y 50. No, le digo porque también por ahí nosotros mismos recibimos muchas consultas de los usuarios, que dicen, si los empresarios la están pasando tan mal, ¿por qué no dejan las líneas de colectivo en vez de pelearse como se vienen peleando por quedarse cada vez con mayor cantidad de líneas? O por concesión de más líneas. A ver, primero la responsabilidad del transporte público es del Estado, está delegada y subconcesionada a nosotros, a los empresarios. ¿Y por qué no acá en Argentina? Porque se ha demostrado desde la vieja corporación de los años 60 hasta hace 5 o 6 años atrás en Córdoba que lo estatizó, que no lo pueden manejar. Salta también estatizó. No, Salta no estatizó. Salta hizo una sociedad conjunta con empresarios y le paga a valor kilómetro lleno. A ver, yo lo quiero explicar porque a veces está bien lo que dice usted, pero se malinterpreta. Salta no estatizó. Hizo Saeta donde participa el gremio y todo el servicio lo prestan las empresas privadas. Y hace más de 3 años que están poniendo más de 82 millones de pesos por mes para mantener esa tarifa. Aparte de recibir el subsidio nacional, eroga la provincia de Salta, entre 80 y 90 mil pesos mensuales. Y le pagan por kilómetro realizado al privado. Todo es privado excepto el manejo del transporte. ¿Se entiende? Sí, sí, pero no me respondió la pregunta. ¿Por qué siguen ustedes a cargo de empresas que supuestamente le dan pérdida? Porque es nuestra obligación, porque tenemos aspiración a mejorar, porque siempre fue cíclico. ¿Y por qué es nuestro trabajo? Defenderlo como usted defiende el suyo. Usted no gana plata. En estos momentos no. Hubo años muy buenos. Y es empresario y sigue con un servicio que le da pérdida. Por supuesto. Y estoy endeudado. ¿Y cómo? ¿Cómo estoy endeudado? A ver, los proveedores, en materia de 30 a 60 días, los va estirando. Es el diario cómo subsistir, ¿no? Cómo pasa en el hogar, hoy en día que no alcanza, en la clase media baja. En la AFIP nosotros veníamos, no teníamos planes, tuvimos que recurrir a planes, tuvimos que hacer trámites para que se nos adjudiquen los planes. Rentas, estamos con planes y con moratorias. Estamos vendiendo, el último pago salarial me estoy refiriendo. La mayoría de las empresas tuvo que descontar cheques a una tasa del 88% o pedir prestado en el peor de los casos. Con esto no quiero decir que toda la vida fue así. Tuvimos años muy buenos. Tuvimos años muy buenos, déjeme recordar, al 2005, 2006, 2008, hasta el 2010 podríamos decir. ¿Se entiende lo que quiero decir? No es que venimos a llorar, no vengo a llorar. Vengo a mostrar la realidad que es la realidad que van a sufrir los usuarios, también lamentablemente, y las fuentes de empleo que se van a perder. ¿Cuáles son los mayores costos que tienen hoy por ahí? El mayor costo hoy en día es el salarial. Nosotros tenemos que, para que visualice la gente, para que entienda, por cada unidad que se ve en la calle trabajan tres promedio, ¿no? 3,5 personas. Ese es el mayor costo. A ver, y después sigue, ¿cómo vamos a trabajar con un gasoil a 40 pesos y sin subsidio? Es imposible. Se rompe, se cae el transporte. No existe. Seamos nosotros, o sea el Estado, o sea quien fuere, u otros empresarios. Esto es una realidad que a veces no se puede visualizar, porque siempre parece que el empresario, que el subsidio sea mala palabra. Y la verdad que no es mala palabra, está instalado en todo el mundo. El otro día lo vi rectificarse, hacia la Nata, en un programa, donde habló toda la ciudad y los países que están subsidiados. El transporte, y después incluyó algunos en la energía. O sea que esto no es un invento nuestro como para defender el subsidio, es una realidad. Lo que pasa es que a veces, con algunos actos que han sucedido en Buenos Aires, en Capital y todo lo demás, parece que el subsidio, es mala palabra, el nuestro está publicado por Internet, lo cobramos íntegro y lo volcamos dentro de la prensa íntegro, porque es ni más ni menos que una compensación tarifaria, para morigerar el impacto en el bolsillo del usuario. ¿Y cómo ha impactado eso en la calidad del servicio? Porque siempre hay muchas quejas respecto de los usuarios. Y es verdad, en toda regla hay excepciones, ¿no? Y es verdad que a veces hay quejas por frecuencia o por estados de unidades. Las frecuencias son imposibles de cumplir. Una línea que podría cumplir o hacía 3 años atrás con 20 coches a 5 minutos, para poner un ejemplo gráfico, hoy necesita 24. ¿Por qué? Porque hay más semáforos, hay más tránsito, no tenemos carriles exclusivos, aunque ya fueron anunciados y lo vemos con mucho... Con ganas de mejorar, fueron anunciados por la capital, no hay prioridades para el transporte como el resto del mundo, sea del Estado o sea privado. En todo el mundo, en las grandes ciudades, porque a veces vamos a Bolivia, a Perú o a otros lugares, no lo digo despectivamente, no hay políticas de transporte y andan en carretas. El tema frecuencia es muy complicado por eso. Y el tema unidades, hay algunas empresas, pero usted fíjese en capital la cantidad de coches, cero kilómetro que hay, con piso bajo y rampa, que en el interior no existen. Córdoba no tiene esa obligación, ni ninguna otra provincia del piso bajo o con rampa para discapacitados. Y la mayoría de los lugares del aire eutativo, yo creo que hay que empezar a poner tal cual dice la norma, todos los coches se renueven con aire. Acá tiene un buen parque móvil, hay excepciones, no las voy a puntualizar porque son colegas. Y lógicamente, discúlpeme, en esta coyuntura económica, en esta devaluación, con esta devaluación, esta inflación constante, que no alcanza el lado... No, a veces nos cubrimos los costos corrientes, se va a ir deteriorando el parque. Tenemos que buscar entre todos, que sacrifiquemos los empresarios algo, el usuario de algún dolor más va a tener que pasar, lamentablemente, pero no es el prioritario. Y el Estado Nacional, Provincial y Municipal, tienen que entender que aparte, en la ordenanza 400 y en la 6.210, dice que tienen que garantizar la ecuación económica. Por lo mismo que dice, tiene una responsabilidad del Estado. No, no, solo le quería decir, usted hablaba recién de las excepciones, también llama la atención las excepciones entre las empresas concesionadas, porque hay algunas como la propia línea 19, que cuando se habla con el empresario a cargo del servicio, dice que no le va tan mal, compró unidades nuevas la semana pasada, presentó unidades nuevas, todas sus unidades tienen aire y no presenta el panorama que presenta usted y otros empresarios, por ejemplo. Bueno, me lo deja desarrollar porque es una pregunta incisiva y que yo la quiero contestar porque siempre es la misma pregunta. Digo, primero felicito al colega, se lo he dicho personalmente, por sobre todo por los cursos de capacitación que hizo con el personal. Ahora, primero, él tiene una ruta, una traza, un recorrido que no entran en calles céntricas que nos demoran, que tenemos un costo comercial mucho más grande, no es lo mismo como bajamos todas las urbanas a venir por Crisóstomo que ir por las cuatro avenidas más allá, las más de afuera, digo Francisco de Aguirre, es muchísimo más rápido, gracias a Dios la han pavimentado toda, entonces tienen la circulación y tienen muy buen caudal de pasajeros. Y felicito al empresario porque una empresa modelo, están las condiciones dadas y él hizo los esfuerzos para que sea modelo. Ahora, también quiero decir con mucho respeto al colega que cuando nos sentamos en la asociación, el primero que plantea todo este tipo de problemas o entre los que plantea todo este tipo de problemas de que los impuestos, de que la presión impositiva, de que no alcanza la tarifa y todo lo demás, es el socio. Yo quiero sacar cualquier velo, soy así para hablar y esta es la realidad. Lo felicito, es amigo mío, yo trabajé con él cuando llegué a Tucumán, me saco el sombrero pero también digamos que no necesitamos nada, somos los primeros que pedimos. Gracias, Berreta. No, por favor. Buen día. Muy amable. Bueno, charlábamos con el empresario Jorge Berreta sobre la situación del transporte público de pasajeros en la provincia y principalmente la preocupación que están manifestando sobre la quita de subsidios de la Nación y lo que manifestó ya el propio Berreta que también habíamos escuchado el no ya de la provincia del municipio en hacerse cargo de esa quita de subsidios entre varios otros temas. Sí, advirtió que hay empresas que podrían quebrar sin esta asistencia estatal. Y también dijo que una discusión posterior es la de la que publicó la que venimos publicando en el diario de esta posibilidad de pedir un nuevo incremento en la tarifa del boleto urbano. Claro, pasarlo de 15,50 a 27 pesos pero bueno, 27 pesos aclaró que es el estudio de costos una cifra que si bien se presenta siempre en el Consejo Deliberante de la Capital prácticamente nunca se les ha otorgado ese monto, ¿no? Así es.